muy frecuente durante esta jornada, podría mantenerse por un par de días tal como ocurrió el año pasado con una situación similar que se vivió en el Bocantilla. Perfecto, Wilson, te agradecemos este reporte. Vamos a quedar, por supuesto, muy pendientes de lo que sucede allí en este macizo en la provincia de Ñuglia y si así lo amerita, retomamos el contacto contigo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias. Quédese junto a nosotros. Bienvenido a los domingos en pijama. Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta. Bienvenidos a los almuerzos para dos. Bienvenidos a Nuestro Gato. Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate en minbu.cl o en el servio de tu región sobre los requisitos para postular el subsidio de arriendo. En Minbu, abrimos las puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Literal Press, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca, tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Literal Press. Una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Canal 9, Bio Bio Televisión. Presenta este jueves 16 de marzo a las 21.30 horas, Entrevista a Ángel Parra. Conversación con quien fuera uno de los cantautores más importantes de la nueva canción chilena. Ángel Parra. En entrevista realizada en los estudios de radio Bio Bio en Santiago. Jueves 21.30 horas por Canal 9, Bio Bio Televisión. Y mucha bala pasar con mis fusiles engrasados. Desde Cañete, ciudad histórica de la provincia de Arauco, Nace Machitún. Una fina selección de frutos y hierbas, elaboradas artesanalmente a partir de recetas y costumbres ancestrales del pueblo mapuche. Secretos que rescatan toda la sabiduría de la naturaleza en busca del buen vivir. Machitún. Vive bien. Vive en equilibrio. Esto es un primer vistazo a lo que verán en Geek Concept. ¡Gracias! Lo más típico y sabroso de nuestra tierra está en Rincón Campesino. Las mejores parrilladas y carnes a la parrilla, acompañadas de pebres o paipillas, pan amasado, vino de la casa y exquisitos postres tradicionales. Y para después de almorzar, lo invitamos a un paseo por la jungla en el zoo o Concepción. Junto a leones blancos, tigres de vengada, leopardo, puerco, stint, lemur, cangurros y muchas especies más. Rincón Campesino. Camino a Nonquén, diecinueve sesenta y cinco. Reservas al cuarenta y uno doscientos cuarenta y nueve cero cero doce. Transforma tu pasión en una profesión. Matricúlate en cursos de peluquería de Centro Técnico Divest. Cupos limitados, cursos personalizados, clases teórico prácticas con profesor más tutor en aula. Además, seminarios y talleres de peluquería con el respaldo técnico de importantes marcas en cosmética capilar. Cursos de seis, ocho y diez meses. Práctica garantizada durante el desarrollo del curso. Centro Técnico Divest. Estilistas formando estilistas. Freire ochocientos cincuenta y tres. Local cinco, interior. Primer piso, Concepción. Fono doscientos setenta y cuatro, setenta y cinco, cincuenta y nueve. Ya comenzó la selección de departamentos de uno y dos dormitorios en Civic dos y tres. Aprovecha un siete por ciento de descuento en departamentos que son una inmejorable oportunidad de inversión, con terminaciones de gran calidad y espacios comunes full equipados. Además, paga el pie con tarjeta de crédito en dieciocho cuotas sin intereses. Selección de departamentos en Civic dos y tres. Tu gran oportunidad en uno y dos dormitorios. Aprovecha también nuestra entrega inmediata y compra sin IVA. Visita nuestra sala de ventas en Prat setecientos treinta y tres, Concepción. Ya son las nueve de la noche con ocho minutos. Regresamos con más noticias. Revisamos noticias políticas de nuestra zona. La alcaldesa de Gualpen, Caterin Torres, nombró como administrador municipal suplente a Mario...